Música 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 Por tres veces me has negado Y de pena enloquecí Compañero que me has dado Que tus ojos me perdí Música Por mis penas mala hiedra Y la negra azul de la locura Y me estoy volviendo piedra A la sinada de amargura De tu boca a mi boca A el ácido de la mar Y me estoy volviendo loca Sin poderlo remediar Loca, loca, loca Loca, loca, loca Por mis penas veces loca Loca, loca, loca Loca Yo me arranco sin un grito Estos ojos Loca, loca, loca Loca, loca 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 Loca, loca Loca, loca Loca, loca 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 El ominido Gracias.